Escúchame, que esto te interesa. Si quieres cientos de juegos retros y actuales muy baratos, cómpralos en InstaGaming con el link de la descripción. Y así además, apoyas al canal. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de Just Cause 4 in the middle of the night. Vamos a ponernos a topísimo, a topérrimo, a increíblemente, increíble jugar a este maravitupendísimo juego fantástico del todo, muy mucho. Venga, vamos allá. Mira, pues en el capítulo anterior no recuerdo exactamente lo que hicimos, para ser justos y sinceros. Y en este vamos a continuar. Y si me notáis más estúpido de lo normal es porque he dormido muy poco hoy. Y por lo tanto, me cuesta pensar. Vale, vamos a ver. ¿Qué hacemos? Vamos a conquistar el Urku Verde este. Ah, no puedo. ¿Por qué? Porque me falta un escuadrón. Vale. Este sí que puedo. Pero no puedo porque tengo que hacer esta misión. La liberación de fortaleza. Pues vamos a liberar la fortaleza esta, claro que sí, a tope. Venga. No sé, no recuerdo muy bien cómo se consiguen más escuadrones, pero creo que haciendo misiones de sargento... No lo sé, la verdad. No tengo ni idea, así que no diré nada. Y la cámara no debería estar aquí, debería estar... Un momento... Aquí. Vaya, no pretendía yo que Rico hiciese esta clase de florituras aquí en mitad del aire ahora. La verdad. Solo quería que mantuviese la altura. ¡Uy! Ahí hay un algo. Vamos a ver si de casualidad hay un... Hay un... Cacharro de estos que vuelan. Un avión. No, ahí hay un helicóptero, seguramente. ¿Sí? No, no, no veo... Sí, sí que hay. Hay un helicóptero por ahí. Dos, de hecho. Y son bastante cutrillos. Me gustan. A ver. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, Rico! Vale, le cuesta... Le cuesta pillar... Le cuesta pillar altura, ¿eh? Cuando... Cuando está yendo para abajo directamente. Venga. A ver cómo son los helicópteros estos. ¡Uh! Son bastante interesantes. Son como una cúpula fea. Me gusta. Vamos. Vaya. Ya me están disparando. Magnífico. Vamos. A ver. Va rápido. Pero creo que... Creo que no me merece tanto la pena, ¿eh? Realmente el helicóptero... Tenemos una idea para observar la energía eléctrica. Es bastante posible que si me están disparando tanto y tan fuerte, se me vaya a ir esto a la mierda. Por cierto, se me está escuchando bien. Sí, creo que se me está escuchando. Bueno. Vale. No sé qué ha pasado. Pero vale. A tope. Claro que sí. Venga. Vale. No sé qué ha pasado. Uy, 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 uy. Madre mía. Los impulsores disponen de... Espera un momento. Igual eso... Igual eso me interesa bastante fuertemente. No, no. Esto me da igual. A ver. Eh... El gancho. Aquí. Desbloquear modificaciones. De los globos, no. Quiero... Desbloquear las modificaciones del impulsor. Efecto de combustión direccional. ¿Cómo? ¡Oh! Vale, interesante. Tiempo de combustión. No, no. Aquí. Aceleración. La aceleración de los impulsores. Lenta, media o rápida. Venga. Mantén para editar. De momento quiero la lentita. ¿Vale? A ver... A ver cómo va la lentita. Vamos a... Vamos a probarlo. Porque igual la lentita... Me da el plus de velocidad. ¿Qué es lo que necesito? Fuck. A ver, caballero. Vale. Necesito, por favor... Que se tome un ligero descanso. ¿Ok? Ah, sí. Ah, claro. Y yo le digo... Muy comprensible. Comprensible, la verdad. Vale. Y ahora... Lo conducimos. Vaya. Se había muerto. No, espera. ¿Está viva o está muerta? No, no. Confirmamos. Muertísima. Vale. Sigue siendo incontrolable. Sigue... No ha servido para nada. Sigue siendo altamente incontrolable. Perfecto. Pues ignoremoslo y sigamos yendo con... Con el traje aéreo, supongo. Por aquí, por entre los árboles. Mira, mira, mira. Aquí un poquito de... Vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. De hecho, me voy a agarrar en este árbol y voy a hacer... No puede ser tan complicado, tío. El arrancar un vuelo con el... Con el temita este. A ver. Así. Bueno, bueno. Me acabo de deforestar el Amazonas. Acabo de deforestar el Amazonas con la fuerza de mi bíceps, chaval. ¿Sabes qué? Da igual. Pasamos. Venga, a ver... A ver qué cosas maravillosas encontramos por el universo mientras vamos volando con el poder de la amistad y el amor. Y unos propulsores en la espalda, todos guapos. Los propulsores creo que son parte de un DLC del Just Cause 3, ¿verdad? Que estaría... Habría estado muy bien que lo jugase de pequeño porque el Just Cause 3... Este juego me está gustando mucho, pero el Just Cause 3 me sigue pareciendo mejor. No sé. Cosas mías, supongo. Eso de ahí no se ha roto. Pero bueno. Las compuertas llevan cerradas desde el abismo. Almacenan el agua y acumulan un montón de energía. Ajá. Que intentan ralentizarnos limitando la energía eléctrica en la región. Venga, hasta luego. Si ellos quieren que las compuertas estén cerradas, entonces nosotros las abriremos. Efectivamente. ¿Cómo disparo? Así. Me gusta. Vale. Vamos. Sé que no tengo que estar por aquí, pero... Dejadme ser feliz. Así, un poquito. Vale. Eh... Venga, vamos a romper. Fuck. Con cuidado. Ahí. No. No, no. Tira un poquito más para atrás. Ahí estamos. Vale. Disparamos, 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 disparamos. Estupendo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay por aquí? Esta mierda de aquí. Magnífico. Ha sido un buen tiro. ¿Para qué lo vamos a negar? Muy bien. Eso es. Y no hace falta tampoco complicarse mucho la vida para hacer estas cosas. Venga. Seguimos. Bueno, a ver, a ver si ahora no voy a dar. De golpe. Vale. Eso es. Tranquilísimamente. ¿Sabéis? O sea... Tampoco hay que... Tampoco hay que tener prisa. La vida es muy larga. Yo no tengo un helicóptero, señora. Yo tengo el helicóptero con misiles Chachi Pistachis. Y me estoy quedando sin misiles. Pero... La vida es muy corta como para apuntar. La vida es muy larga, pero es muy corta para apuntar. Vaya por Dios. Ah, mira. He matado a alguien. Increíble. Así. Y así. No. No, no. Un segundo. Así. Así. Sí. Vale. Damos otra vez. Ahí. Ese es el bueno. Y venga. Pum, pum, pum. No. Ahora sí. Ahora sí. Así me gusta. Juego. Así me gusta. Anda, mira. He pillado un nivel nuevo. Creo. De destrucción y caos totalitarios. Venga. Pum. No ha explotado. Pum. No. Ahora sí. Pum. Pum. Eso es. Pum. Vale. La torre se ha caído ligeramente. Y pum. Pum. Y ya estaría, ¿no? Bueno, espérate. ¿Eso de quién es? El jet... ¡Coño! Vale. 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 Sí. Ok. ¿Por qué no? Da igual. Da igual. Ignorémoslo. No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Ha pasado algo? Yo lo he notado. Venga. Magnífico. Vale. Joder. Vale. Destruimos esto. A ver. Explotamos esto por aquí por puro placer. Vaya. No, no, no. Espérate un momento. Así. No. Joder. ¿Qué es? Antigancho este hombre. Venga, va. Lo apuntamos. No. Puta madre. Vale. Bueno. Espérate que me muero. ¿Tienes qué, Rico? ¿Qué tienes, Rico? Rico, por favor, dime qué tienes. ¡Uh! Señor helicóptero, por favor, relájese. Que se pone usted nervioso. Vale. Hola, señor helicóptero. Adiós, señor helicóptero. Muy bien. Vale. A ver. Estar en el helicóptero es más seguro que estar fuera del helicóptero. Pero aún así, si nos siguen disparando así, igual deja de serlo dentro de bastante poco. Ese ruido que se está escuchando de... Es el helicóptero porque igual... Igual eso es una mala señal. No sé por qué, pero... Igual no me acabo yo de fiar de que el helicóptero haga ruido de... Vale. Vamos a apuntar a la lanchita esta. Se ponen justo en el punto ciego, eh. Venga, va. Ciegame esta. ¡Oh! A ver. Por el amor de Dios. Ahí. Ya está. Ahora vamos tranquilamente por aquí. Salimos del helicóptero como salen todas las personas normales de un helicóptero. ¡Un caza! Madre mía. Madre mía, chaval. ¡Un caza! Eso es considerablemente más interesante que un helicóptero, eh. Pero considerablemente además. Vale. Hackeadísimo. ¿Sí? Vale. Venga, vamos al ascensor. Pero pilotando un caza. Que tiene más estilo. Tampoco hará falta mucha velocidad para que esto pille. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Madre mía. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Lo que cuesta es mantenerlo... ...estático tirando para arriba. Pero ahora que está así... ...podemos bajar... ...y... Uy, pues anda que he avanzado, eh. Vale. ¡Uuuuuh! ¡Perfecto! Pruebas de seguridad, bombardero, tormenta. Claro, claro. Claramente lo he hecho... Claramente lo he hecho... ...lo he hecho para comprobar las medidas de seguridad. No porque me mueren los cazas... ...y me gusta explotar cosas. Las turbinas que mantienen las compuertas cerradas serán vulnerables. Vale. No he entendido ni una sola palabra de todas las que has dicho. Pero a tope. Los generadores están tras las puertas blindadas. No os preocupéis, señores científicos. Soy totalmente pacífico. Me llaman Rick. ¡Hostia! Eh... Rick apunta y dispara. Vale. ¿Y el otro? Ahí estamos. Soy totalmente pacífico. No se preocupen, caballeros. A mí no me gustaría para nada hacerles daño en ningún tipo de situación. Vale. Pero les desconecto el Windows, ¿de acuerdo? Que lo tienen pirata. Me he dado cuenta yo. Madre mía. Ilegalísimo el Windows pirata, ¿eh? Vale. Ahí estamos. ¡Au! Me he reventado la boca. Pero no ha pasado... ¡Uy! Vaya. Ese no lo... Ese no lo he enganchado bien, me parece a mí, ¿eh? A ver. No, no, no. Espera. Eh... Más lejos todavía. Ahora sí. Eso es lo que pasa con el Windows pirata. Que se os explotan las cosas que vayan con plasma. Tened cuidado, ¿eh? Te he marcado los objetivos. Cuando se apague la última... Que el ordenador peta. Claro. Vaya por Dios. Soy Batman. Bueno... ¡Rico! No, rico, hijo de mi vida. ¡Vamos! ¡Uh! Venga, por una vez me sale bien, tío. Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Abrir esto? Por debajo del agua me vale. Venga. Eh... A ver si soy... Rico, por favor. Nada. Eso es. Rico sigue nadando. Muy bien. Me estoy ahogando, creo. Pero no pasa nada. Voy bien. Voy bien, voy bien. Rico aguanta todo lo que le echen, en realidad. No me has encontrado. Venga. Turbina sacada. Eh... Tengo que... Tengo que petar algo de aquí. ¡Oh! La saco más. Vale. Se ha quedado esto pillado. Y si la peto contra... Su propia... Mierda esta. A ver, dejad de dispararme, por favor. Necesito... Tranquilidad y sosiego... Mientras... Pienso en cómo destruir... Vuestros aparatos electrónicos. Gracias. A ver, esto no está funcionando, claramente. Ah, sí. Ah, vale. Tengo que romperlos todos. ¿No? Parece, al menos. Si saco este, ¿no funciona? No. Vale. Me he quedado... Me he quedado sin balas. Esto... Venga. Me he quedado sin balas con la otra. Espérate. Voy a... Voy a pillar un arma. Eh... A tope. El fusil de asalto este me vale. Creo que es el mismo, de hecho, que tenía. Pero no sé. Venga, vamos. Nada, tranquilísimamente. Eso es... Eso es... Eso es un helicóptero, creo. Ah, no. Son lanchas. Vale, no. Eso sí que es un helicóptero. Ahí está el helicóptero. Vamos a requisarlo. Vale. Eh... ¿Dónde... ¿Dónde tengo... Yo qué sé, las balas o... Controlar caja. ¿Qué caja? Juan, idea. Vale. Helicóptero Dropzone, prueba de... Claro. Estaba comprobando que fuese salubre. Venga, va, 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 va. Que me revientan. Ah... Sí. Ole, rico. Es que a veces llegas muy bien. Otras veces llegas como el culo, pero a veces llegas muy bien. Venga. Pi, 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 pi. Vale. Uno. Y dos. He dicho y dos. Pi, 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 pi. Venga, ¿aquí qué hay? Esto es una caja de munición. Ah, vale. Se abre desde aquí. Sí. Efectivamente. Espérate. Que no ha servido tanto como yo lo pensaba. A ver. Ahora sí. Au. Venga, va, 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 va. Con cuidado, con cuidado. Es rico. Sin hacer, sin hacer muchas acrobar. Uh. Dios rico, madre mía. Ahí te lo has jugado, eh. Venga, perfecto. Estoy, estoy intentando... Bueno, estaba intentando cambiarme de arma, pero... Pan. Pan. Ah, no sabía apuntar. Au, me ha dado en el pecho. Pim. Uh, qué fuerza. Vale. Pum. Y pam. Oh, sigue habiendo uno ahí. Bueno. Ahora sí. Vale, me quedan dos balas del lanzacohetes. Y aquí no hay más lanzacohetes. No, pero aquí hay un lanzagranadas. Oh, 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 sí. Vale. Por la reacción de rico, supongo que el lanzagranadas le mola también. Porque ese... Oh, 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 sí. Me indica a mí una... 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 Una gracia. Que igual no es sana, pero... Yo quién soy para juzgar los gustos de los demás, ¿no? Vale. Uy, mira, por ahí puedo petar eso. Ahí está. ¿Y aquí otras cosas puedo disparar? No entiendo... No entiendo cómo se supone que... Que funcione el cambio de armas de este juego. Vaya. ¿Por qué no los mato con las granadas? ¡Ja, ja, ja! Vájate. Esa... Esa sí. Me cago en... Muere. Ahora. Vale, venga, va. Pilla tus... Tus municiones. Y ya casi, casi tengo que estar, ¿no? A ver. Venga. Explosión. Y ya estaría. Efectivamente. El enemigo vuela, dicen. Venga, va. Vamos a... Abrir las compuertas. Cuando el agua fluya, mucha gente volverá a tener luz eléctrica en casa. Ya nos lo has dicho. Vale. Tranquilos, caballeros. A ver. La mano negra se ha quedado sin presa. Misión cumplida, Rico. Hemos perdido la visual del enemigo. Buscando. Bueno, pero tampoco varía en nada. ¿No? Quiero decir... Reanudamos la patrulla habitual. Eso no está... Aumentando el nivel del río. Y... El nivel de la presa definitivamente no ha disminuido. No. Que... Decepcionante. Pero bueno. No pasa nada a tope. Escuadrones recibidos. Ahí estamos. Entonces ahora ya sí que puedo poner aquí el de Altuyaku. Y aquí el de Urku verde. Venga. Y he desbloqueado la SMG2. Perfecto. Mira. Una misión del sargento. Vamos a hacerla. Contenedor de carga. ¿Para qué me sirve a mí un contenedor de carga? Ni idea. Igual me da munición para las armas que quiera llevar. No sé. Pero oye. Que... Que está bien. Riúnete con el doble de escenas de acción. Por supuesto. Mucho mejores las misiones de Garland que las de sargento. ¿Dónde va a parar? Aunque bueno. Igual... No. Porque... Porque Rico... Rico es el de stunts. ¿No? Sí, sí. Hola GPGP. ¿Cómo estás? Bien. Bien venidísimo. ¿Qué necesitas? Retrae para lanzar al doble tan lejos como puedas. Claro. A ver. Vale. Todavía... Ya no. Venga. Supongo que... Desde aquí. ¡Toma! Pero... Soy la polla. A ver. Es que no... Ok. No ha pasado nada. Ha sido... Curioso. Supongo. No sé. Ah, mira. También puedo pillar las Islas Caupes. Sí, sí. Vale. El frente ha avanzado. Y ya... Estas cosas no puedo. Cañón de Riel. Uh... Tiene un muy buen nombre, la verdad. Tiene un muy, muy, muy buen nombre. Aquí hay otra de Garland. Pero no lo puedo hacer porque necesito 1500 Garland Créditos. Actividad de drones. Es que las de Sargento no me acaban de convencer. Sargento como tal no me acaba de convencer, sinceramente. Así que vamos a seguir haciendo las misión cejas estas. Y ya... Si veo que es worth hacer otra cosa, pues hacemos otra cosa. Pero Sargento y su globito... No sé. No me llaman la atención. Vale. Pues vamos. Ya he llegado. Venga. ¿Qué tengo que hacer? ¿Robar ese helicóptero? Este helicóptero. El laboratorio utiliza un cepelín para recopilar datos climatológicos importantes para el proyecto y... ¡Uy! Globos aerostáticos. ¡Qué chulo! Hay que liberar el dirigible que hay encima de la base y dejarlo hacer lo suyo. Voy para el hangar donde almacenan el dirigible. ¡Qué chulos los globos aerostáticos estos! Bueno, no son globos aerostáticos. Son... Globos, pero... El hangar está bloqueado. ¿Para qué nos lo van a poner fácil alguna vez, verdad? Efectivamente. ¿Alguna idea, Isi? Hay consolas por las instalaciones que funcionan como... Y si es un hombre de avestruz, eh. Dime por dónde tiro. Intruso en la zona de operaciones. Venga, pues por ahí. Contacto enemigo recibido. Juego discreción. A ver. Se ha perdido el contacto. No sé lo que tengo que hacer, pero... Pero haré lo que sea necesario. Desbloqueado. Venga, tiempo... ¡Buah, chaval! Ahora date prisa y desbloquea a los demás antes de que se reinicien. ¡Ah, vale, 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 vale! Que tengo que... Que tengo que ir rápido. Tú corre. Vale, 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 vale. Tengo que ir rápido, tengo que ir rápido. Ok, ok, lo pillo. Vaya, fallé. Eh... Rico, necesito... Necesito que saltes y que te haga... Claro, ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer uso de...? No, Rico, ¿qué clase de salto ha sido ese? Madre mía. Bueno. ¡No! Tú... Mucha acrobacia, pero... Pero poca utilidad, ¿eh, Rico? Vale. Eso es. Vamos. Hackeamos esto y ahora tenemos que ir a por esa. Nada, nos da tiempo de sobras, pero... Tío, no te la juegues tanto que si no luego fallamos las misiones, ¿sabes? ¡Uh! O sea, si yo quiero que escales, escala, por favor. Que no te cuesta tanto. ¿Por dónde? Vale. Voy para allá. ¡Fuala, chaval! Si es que... Es que este juego... Otra cosa no, pero... Pero es épico un rato, ¿eh? Venga. Me flipa, tío. Me flipa la... La... La sensación de... De volar del juego este. Del Just Cause. ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué clase de hitbox? ¡Eh! ¿Acercarme más a dónde? ¿Aquí? Ah, vale. Al dirigible. Sí, hombre. Claro. No pasa nada. Yo sé que pretendí que usasen los globitos, pero... Puedo hacer esto. Mira. Para no alejarme... Para no alejarme me voy a meter dentro. ¿Qué? ¿Qué? Estoy trabajando. ¿Qué pasa, sargento? La mano negra ha enviado un avión. Están apuntando al Zeppelin. ¿Dónde? Y si... ¿Cuánto tiempo necesitas? ¡Más! ¡No te muevas! No veo el avión. Estoy aproximando si me dirijo hacia... ¡No! ¡Hostia! No he terminado. Quédate junto a la consola. Estoy en ello. Ya está. Lo tengo. ¿Tú estás bien, Rico? Sí, sí. Sí, sí. Todo bien. Llévale los datos a Mira a ver qué puede hacer con ellos. Ya está. Ya está. Robo en Meteolab. Easy peasy. Ya no vemos al objetivo. Easy peasy lemon squeezy. A ver. ¿Qué... Esto de aquí que se necesita? ¿Para desbloquear la misión? Controla la región Puyukuni. Puyukuni. Claro. Venga. Ahí estamos. Y para avanzar por aquí, haz que la región avance al frente de la región. Bueno, pero ya está, ¿no? No sé. Vamos a obtener los... ¡Uh! Dos giritos super chachis. Obtención de la bobina iónica. Vamos a por ello. Venga, va. Sí, sí. Habéis perdido el objetivo por Q3. Pero el objetivo vuelve a buscar la venganza de... Vengarse. No. No tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Espero que no se note mucho. Cuando vaya a caerte un rayo, usa el gancho para apuntar rápidamente hacia él. ¿Qué ponía? ¿Ves esto? ¿Me puedo enganchar en un rayo? Me imagino que lo he leído mal, pero... Emisiones positivas que estimulan las tormentas eléctricas. ¡Uy! ¿Provoca los rayos? Eh... No. Crea una carga positiva que atrae las cargas negativas. Así, el rayo ignora el entorno e impacta en la bobina. La bobina absorbe el rayo. ¿Cómo la sacamos de aquí? No lo he encendido, pero bueno, que tengo un arma que dispara rayos, ¿no? Muy bien. Ya está, me vale. El sistema de seguridad liberará a la bobina. ¿Para rayos? No has dicho que esto absorbe los rayos. Si dice que funcionará, la creo. Lo sé, me estoy quedando con ella. Voy a por los pararrayos. ¡Pero antes me voy a afeitar! Antes tenía mejor carácter que ahora. Nos llevamos bien. Venga, vamos dentro. Ya se ha afeitado. Claramente, en este tiempo le ha dado tiempo a volver a afeitarse. Observad. 3, 2, 1... Bueno. ¡Uh, qué chulas las gaviotas! ¡Afeitadísimo! ¡Uy, cómo llueve! La tormenta se acerca. Que suban esos pararrayos. Así forzarás el sistema de seguridad y se liberará a la bobina. Sí, sí, a ver. ¿Qué? ¿Dónde está mejor el rayo? Vale, por aquí. He encontrado el primer pararrayos. ¡Oh, yeah! Debería haber un interruptor por ahí. Si lo inviertes, subirás el pararrayos. ¿Subimos esto? Ah, no, vale. O sea, sí, pero desde aquí. Vaya. Los rayos caen sobre los objetivos que están más altos. No asciendas mucho y muévete con rapidez para esquivar los rayos cuando estén a punto de caer. Los pararrayos que han desplegado adrenarán los rayos y protegerán las inmedias guerras. Muy bien. Si te quedas cerca de un pararrayos activo, te protegerá de los rayos. Si ves que te va a caer un rayo encima, vete de ahí cagando leches. Corre todo lo que puedas. Cagando leches. No me va a caer un rayo encima. Tú no te preocupes. Casi me fríen. Casi me fríen. Casi me fríen, chaval. He estado a puntísimo de resultar totalmente frito. ¡Fuck! Estoy bien. Sí. ¡Uuuh! 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 Que te va a caer un rayo, chaval. Vale. Bobina iónica marchando. No, 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 no. La has cagao. La has cagao. ¡Hostia! Mierda. Algo va mal. Espera. Vale. Recuerda que mientras... Si estoy aquí... ...de la bobina estarás a salvo. Debería estar bien. Porque absorberán los rayos, Rico. Cállate. E invierte el interruptor. Sí, sí. Voy. Eh... Fuck. ¿Qué es eso? Un dron. Está anticuado. A ver si puedes comunicarte con los pararrayos desde esa condición. Venga. Súper opción. Vamos a ver. Rico, corre. Los pararrayos se están levantando. Con eso debería valer. Hay que extraer la bobina. Toma ya. Lo conseguimos. Sí. Gran trabajo en equipo, Sheldon. Tráeme una toalla. Ah, vale. La extraen ellos con... Con fuerzas sobrenaturales. Efectivamente. Fuerzas sobrenaturales. Muy bien. Sí. Una grúa de fuerzas sobrenaturales. Me gusta. Eso no es que caliente, precisamente. Me la suda. Tantos dictadores de puestos y sigues siendo tan capullo como a los 17. Si tuviera 17, no estaría tan reventado. Ajá. Suena lógico. Sounds legit. ¿Recuerdas cuando te vestías como el Johnny Cash mexicano? ¿Qué pasa con Johnny Cash? Nada. Me caí bien Johnny Cash. Pero no es la ropa más práctica para la guerra. Claro. Camisa hawaiana. ¿Qué pasa con mi camisa? Bueno, no es la ropa más práctica para la guerra. Pero él lleva un chaleco antibalas. Tú llevas cuero. O sea... Él está bastante más cubierto que tú, sinceramente, rico. Yo sé que tú no lo necesitas porque eres un superhumano, ¿no? Eres un semidiós, pero que seas hermano de Radan y Rani no quiere decir que no te la estés jugando. Pero si ya he hecho esto de la obtención de la bobina iónica. Camión próspero. Uh, chachi. ¿Ya? Vaya. ¿Qué es esto? Entrega de la bobina iónica. Mira, cree que Sheldon controla la región Día del... Delta del río Wanai. Despeja apagón en el astillero para avanzar. Vale, puedo... Haz que avance el frente a través de una región adyacente. Pues vamos a hacer apagón en el astillero. Entonces podré avanzar. Y luego podré pillar la otra. Y hacer la entrega de la bobina iónica. No sé por qué el juego es así, pero... Si el juego es así... A tope con él. Quiero decir... Yo ahí no me meto. Vaya por Dios. Venga. Eso es, rico. Vamos allá. Rico Rodríguez. Señoras y señores. Damas y caballeros. O caballeras. Y damos. No está tan lejos, creo. No, es esa... Es esa central de ahí. Hay poquitas ciudades, ¿no? En... O sea, sí. Muchos puebluchos llenos de chabolas, pero... No he visto yo ciudades así relativamente interesantes, quitando la... Aquella que vimos de... Aquella. No me acuerdo qué se llama. Un pueblo aquí en mitad de la nada. Que me imagino que se mueven con... Con barcos, claro. Pero aquí podría haber casas normales, por ejemplo. Bueno, igual... No, esto no son casas normales. Esto es una central y... Eléctrico de emergencia en la torre de control... Cortarás el suministro de toda la fábrica. Pero no te será fácil llegar hasta allí. Es un plan. Primer paso. Accede a la consola que te he marcado... Y mete el código que te estoy enviando. Claro. Refuerzos a ellos en camino. ¿Qué código? Vale. Ese código. Tengo contacto con el enemigo. Vamos a reanudarnos. Venga. ¡Oh! ¡Mana! Con un francotirador apuntando directamente a nuestro pecho. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ay, que me están lanzando un mortero! ¿Qué es eso? Digo, madre mía. Soy increíble. ¡Ah! Vale. Que el arma se cambia con el... ¡Uy! ¡Qué contraintuitivo! El arma se cambia con esto. Vale, 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 vale. ¡Epa! Vamos a romper eso. Ya sé que no debería... ¡Ah! No. Esta no es... Esta no es de los malos, creo. ¡Ah, no! Sí, espera. Claro, que las cosas son de los malos. Entonces he dejado un montón de mierdas de estas super libres. Cuando debería haberlas petado todas, tío. Bueno. ¿Qué le voy a hacer? Vale. Así. Estamos bajando poquito a poco, ¿verdad? Sí. ¡Uh! Eso era un misil. Joder, qué puntería tienen. Vale, vamos. Aunque ahora que lo pienso, de hecho... Claro. Soy muy tonto. Soy muy tonto. No se me ha ocurrido. Lo más lógico era venir aquí... y pillar esto. Ahora, desde aquí... rompemos esto... y rompemos esto. y yo... y yo... sal... salto. No, salto. Y vengo por aquí... y... jaque... vaya, por Dios. Eh... rico. Gracias. No, rico... Bueno... me... me vale, supongo. No, rico. Le he dado al triángulo, ¿eh? O sea que... que escales esto y no escales lo que tienes que escalar no me gusta. Uy, 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 uy. ¡Madre mía! Recibido. Vale. No debería pasar nada. No debería pasar nada. Somos capaces de... Me cago en rico y en... todo, chaval. Venga... ¡No! ¡Rico! ¡Rico, por Dios! Bueno... Vale, muérete. Venga. Vamos a... ¡Rico! ¡No! ¡Rico! Venga, eso es, eso es, eso es. Eso... ¡No, tío! ¡Venga! ¡Muere! Muy bien. ¡Uh! Vale, va, 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 va. Eso es, eso es, eso es. No, 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 no lo es. No lo es. ¡Soy yo! ¡Rico Rodríguez! Buenas tardes, señorita. Si es que soy claramente un ligón. No hay nada que le guste más a una mujer que lanzarle un rafagazo súper rápido, evidentemente de balas en el pecho. Nada. Nada le gusta más a una mujer. ¡Probadlo! Seguro que sale muy bien. Os lo prometo. Vale. Bueno. Vale. Ahí estamos. ¡Uy! Ha sido fácil. La verdad es que pensé que sería más complicado. Venga, esto lo rompemos por aquí. ¡Vas a tener que utilizar las puertas de los canales! ¡Qué centrales eléctricas! De entrada. Quizás solo permitan el acceso de ciertos tipos de embarcaciones. Habrá seguridad de la mano negra, ¿no? Helicóptero aproximado desde el eje o hacia el área de operaciones. A ver. Es que girar en el aire de verdad que se siente muy bien, tío. O sea, es una sensación genialosa. Me turbo flipa, me encanta. Y ahora venimos por aquí y hacemos un... Vale, espérate. Eso es. Solo las lanchas. Vale. Esto... Sí, sí, tú apúntame. Tú apúntame, crack. Tú apúntame. ¡Uy! 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 ¡Vaya, por Dios! Ha descendido más de lo que tendría que haber descendido. Lancha Dagger Shark. Por supuesto. A ver si vemos alguna. Una lancha Dagger Shark, por favor. Refuerzos aéreos en camino. No estoy viendo, ¿eh? La verdad es que no estoy viendo. Vaya. Y ahora con esa contusión veo menos. Ah, esta. Esa es una lanza... Una lancha Dagger Shark. Vale. Ahora vamos tranquilamente con la lancha conduciendo como se suele conducir normalmente. Una lancha que es con giros muy bruscos y muy brutos. Así. Venga, va. Ya está, casi. Ahora cuidado de que no nos pete la lancha. Por las minas estas. Que no sé por qué pondrían minas, pero la cuestión es que ponen minas. ¿Vale? Venga, abre, abre, abre. Buenísima. Desactiva la consola principal de energía. Cuando ambas dejen de funcionar, el sistema de emergencia saltará cerca de la torre. ¡Hola, caballero! ¿Qué tal? Eres lo más rico. Esto... Eh... Uy. Sí, sí. ¡Ajá! Vale, si te pego muy fuerte... Pones el... Oh, vaya. Si te pego muy fuerte directamente te atravieso el escudo y mueres. Me vale. Vale. Vamos... Oh, 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 oh. Cuidado, vamos, rico. En la lancha azul que el azul mola. Creo que antes había una roja, una amarilla, algo así, pero da igual. El azul está bien. Lo suficientemente bien, al menos. Llevamos esto. Barco de guerra. Barco de guerra. Llevo una lancha, ¿sabes? Barco de guerra. Anda que no se flipan ni nada, chaval. Vale. Eh... Por favor. Lol. Vaya. Eh... Mayday. Mayday, mayday. Mayday. ¡Uh! ¿Por qué poquito no muero? ¿Por qué poquito no he muerto, chaval? O sea... No sé. Gracia divina. No he muerto por eso. Porque Dios no ha querido. Vamos. Parece que solo permiten el acceso de embarcaciones de patrulla. Es un astillero. Seguro que hay alguna parte. Me acabo de comer. Vale. Me acabo de comer muy fuerte la... Eh... Una patrulla stormwater. La tormenta del agua. Oh. ¿Qué nombres más épicos pone esta gente, por favor? No como aquí, que aquí sería lancha Manolo. Vale. Esto de aquí son stormwater, me parece. A ver. Eh... No. Espérate. Eh... Igual no son, eh. A mí me parecía que sí, pero... Pero igual, ¿no? No sé cómo pilotar. ¿Es esto o no es...? Sí, sí que es esto. Vale. Pues venga, va, 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 va. ¡Uy! Eh... Eh... Lanzó un mortero sin querer. Anda, mira. Sí que... Tiene un salto. ¡Pum! ¡Sí! ¡Pum! ¡Guapísima! ¿No? ¡Guapísima, chaval! ¡Hostia! Vale, no... No sé muy bien cuál ha sido la... La ciencia detrás de ese movimiento, pero... Eh... ¡No! Vaya. ¿Sabes qué? Tú y tú juntos por siempre. De nada. Si es que soy un celestino, tío. Ya está. He cortado la red eléctrica. El generador de repuesto está en línea. Revientalo y el astillero quedará inutilizado para la mano negra. Vale. Y ya terminaremos la misión, que es principalmente por lo que estoy haciendo esto. No. Vaya. No, 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 no. No, 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 no Rápido, Rico Usa tu regeneración instantánea Eso es Vale, ahora sube un poco, Rico Por lo que más quieras No ha subido Habría estado bien que subiese, pero Mira, no todos los días se tiene suerte Bueno Qué movimientos estoy haciendo, eh Vale, derribadlo, derribadlo Me cago en la A ver Por favor Destrúyete Y tú, estás lo suficientemente No estás lo suficiente, ah, sí, sí que lo estás Bueno, venga, ya está, hombre Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Recargamos Que lo has flipado, eh Lo has flipado con la recarga Y otro por aquí Vale Ahora, esto Contra esto Venga Ha sonado muy a malo de película No somos la mano negra Ahora, ahora ya no tiene potencia eso Madre mía Bueno, bueno, bueno Me revientan Es que me están fulminando, tío Venga, va en toda la boca Venga, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Uno roto Otro roto Eso es todo Venga Toma por saco Rico ¿Qué barcos? Voy para allá ¿Qué pasa ahora? El general y el comandante de la fábrica Están huyendo con prototipos de armas Desarrollados en la zona 2 Pero, tío ¿Cómo estás haciendo eso? Eh, vale Esto No sé No sé qué hacerle, la verdad No sé cómo petarle el barco Supongo que directamente puedo No sé No sé No se me ocurre Me voy a ahogar Bueno Eso se lo había montido Por Dios, rico sal Bueno, tío Madre mía Cuando está en zonas cerradas Este juego es horrible, eh Saca el arma Pero saca el arma Bueno Vale, cámbiala A ver Una aronada por aquí Y otra aronada por aquí Venga Eso me vale Pero si este está aquí ¿Cómo que tiempo restante está a la huida? Si ni siquiera está en el agua ¿Pero qué es esto? Venga Ya está Astillero despejado ¿Pero qué es esto? No